De un momento a otro los trabajadores de la empresa recolectora de basura Domos, quien prestara el servicio para el ayuntamiento, comenzarán con el pago de liquidaciones a los empleados que fueron despedidos. De acuerdo al dirigente de la organización sindical, se pagará a los trabajadores en el transcurso de este lunes siendo 80 empleados a los que se le deben diferentes cantidades por el trabajo realizado cuando se llevaba a cabo la recolección de basura. Con esos 80 trabajadores indemnizados se espera finiquitar la deuda del ayuntamiento con Domos en una larga discusión sobre la calidad del servicio y la falta de atención de las autoridades para el pago de este y disposición final. El futuro de la recolección de la basura en el municipio de Benito Juárez es que se están rentando varias unidades para prestar ese servicio en tanto llega la próxima administración municipal para dar lugar a proyectos donde se habla de una paramunicipal que con sus propios recursos se sostenga a la planta laboral y operación. Con imágenes de Nadia Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.